Bueno señores, ahora vamos a la rincha que vino con invitado para que converse... Saludos antes que nada a todo el público latinoamericano aquí en el Corazón de la Bestia. Como todos saben, estamos una noche más con María Luisa aquí, con el estresante María Luisa Núñez. Pero ya no hay nada que decir María Luisa, él con las informaciones que nos ha hablado lo ha dicho todo. Sabemos quién es el que gobierna, ya se la... bueno, esto se lo ha dicho el gobierno de Puerto Rico desde toda la vida. Quien dicta las pautas en Puerto Rico se llama Washington M.C. y el gobierno federal. Los demás son muñecos de pacotilla. Yo lo único que tengo que agregar es que últimamente son bien descarados al decirlo y en la forma en que lo dicen. No, es que siempre han dominado, siempre han tenido el control, pero ahora son descarados y lo dicen... Pues tú sabes por qué son descarados, Aníbal. Porque ellos ya están viendo en el puertorriqueño un sentido como que... Y se lo están con el descaro. Desde que ellos mataron a Filiberto, el descaro siempre está aún. Tres meses después de que mataron a Filiberto, ¿qué le dijeron? Le dijeron lo mismo que acaba de decir Hillary. Que el destino del futuro y la decisión sobre el estatus de Puerto Rico descansa sobre el Congreso de Estados Unidos. Y ellos pueden decidir la potestad de Puerto Rico cuantas veces les dé la gana. Entonces, te están diciendo en la cara de que... Mira, eso de derecho a democracia o que ustedes sean gente, eso... Y ellos siguen insistiendo de que ellos realmente pueden ir allí a negociar con Washington, ¿no? Pero nada, aquí tenemos desde Puerto Rico que acaba de llegar para darle apoyo a los compañeros del juego que lamentablemente tuvimos una derrota, ¿verdad? Ante Estados Unidos anoche. Pero estuvimos allí presentes en el Madison Square Garden dándole apoyo a los nuestros. Y aquí tenemos un compañero que es de Boricua por un Nuevo País. Y es un grupo de jóvenes universitarios que están moviendo hacia nuevas formas de cómo transformar la política y la sociedad de nuestro país. El compañero se llama Orlando... Orlando Heltiáviles. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Me parece tremendo. Yo creo que la juventud, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, pues, se está, ¿verdad?, desde mucho tiempo, ¿verdad?, haciéndose unos cuestionamientos importantes y legítimos que repercurren en nuestra realidad económica, social y política. Yo no sé cómo, ¿verdad?, cómo vamos a dirigir, ¿verdad?, la conversación en cuanto a la información que abrajo Carmelo, que me parece interesante en cuanto al sector soberanista dentro del Partido Popular, porque tengo entendido, ¿verdad?, que la base del Partido Popular ya, al entender, pues, es soberanista. No sé si tienen diferencias conmigo, pero yo entiendo que la base del Partido Popular, pues, está buscando un nuevo resurgir de una plataforma llamada, se puede llamar progresista dentro de lo que pueda caer dentro del Partido Popular del sector progresista. Yo creo que, ¿verdad?, ¿cómo podemos dirigirle esa conversación? Yo tengo una pregunta, ¿verdad?, porque siempre, yo he tenido en mi mente que la única soberanía que es posible es la soberanía dentro de la independencia. En el Partido Popular se habla de una soberanía que yo nunca la he podido entender. Ni la entenderás. ¿Cómo la ves tú? Como, para tú ser independiente, o sea, para tú ser independiente, la soberanía es un supuesto. O sea, la soberanía es un requisito para tú ser independiente. Tú puedes ser independiente y no ser soberano. O sea, eso es como yo lo veo, ¿verdad?, la soberanía. Y yo creo que por ese lado reformista, porque es reformista dentro del Partido Popular, va dirigido a la discusión. ¿Cómo podemos lograr una reforma frente a los poderes plenarios que tiene el Congreso, que suelten unos poderes para que nosotros los tomamos control sobre ciertos asuntos? Específicamente, reformar, ejemplo claro y preciso e inmediato, las leyes de cabotaje. Que eso sabemos que está en boca de todo el mundo. Bien rápido y preciso por encinita, para que los hermanos latinoamericanos puedan entender cuáles son las leyes de cabotaje que cobijan en Puerto Rico y que se aplican sobre el territorio de Puerto Rico. Ok. Para que ellos puedan entender por qué es que Puerto Rico no tiene una vida económica de por sí. Ok. Entonces, la ley de cabotaje es algo sencillo, es quién tiene permiso para entrar, qué marina mercante tiene permiso para entrar en Puerto Rico. Toda la ley de cabotaje, precisamente desde la ley Foraker, estableció, cerró un mercado cautivo exclusivo para Estados Unidos, donde la única marina mercante que puede entrar a Puerto Rico es la marina mercante más cara del mundo y es la estadounidense. Entonces, productos que vengan de Latinoamérica, para que los compañeros lo entiendan, tienen que pasar primero por el puerto estadounidense, para entonces pasar a puertorriqueño. Entonces, si Puerto Rico tiene una deuda externa, ¿a quién le debe esa deuda externa? La deuda, pues, a los bonistas. O sea, los bonistas ahí son, sabemos, ¿verdad? A nivel constitucional van primero que el propio pueblo, ya eso se está discutiendo, ¿verdad? O sea, pero sí, se puede decir que los bonistas son los que van primero, según la constitución de Puerto Rico, que sabemos que es una constitución colonial, cobijada por la constitución de Estados Unidos, la constitución federal de Estados Unidos. Bueno, el sábado pasado, el compañero Carmelo nos explicó más o menos lo que quieren negociar los soberanistas con Washington allí. Y ellos ofrecieron pedir doble ciudadanía, ellos ofrecieron pedir moneda en común para tratados internacionales. No los escuché hablar sobre nada de desmilitarización, nada sobre los poderes de aire, agua y suelo que descansen sobre la nación puertorriqueña. O sea, yo me estoy preguntando qué tipo de soberanía es esa que ellos tratan de vender o tratan de negociar allí en Washington. Y no sé, yo tengo mis propias perspectivas en sí personales, pero allá vamos. No sé cuál es la opinión de ustedes como compatriotas sobre el asunto. Yo creo que siguiendo la línea del punto de lanza, la pregunta de lanza que trajo el compañero, de cómo se define la soberanía, pues yo creo que la soberanía como la está definiendo el sector soberanista del Partido Popular es vamos a verificar esa ley 600 de la década del 50, que fue lo que le dio paso al Estado Libre Asociado. Vamos a verificar esas relaciones. Pero no entra en cuestionamiento esa verificación, verificar esas relaciones. No entra en cuestionamiento la ley Foraker ni la ley Jones. O sea, que son las leyes orgánicas que le dan tensión. Exacto, que le dan zapata a lo que va a ser la ley 600. De hecho, tú buscas la Constitución de Puerto Rico y no puedes, la Constitución de Puerto Rico, en la sección 3 del artículo 7, dice que para reformar esa Constitución tiene que estar codijado bajo las leyes que preceden, las leyes de relaciones federales, que son lo que se va a conocer, la ley Foraker ni la ley Jones, y la Constitución de Estados Unidos. Pues yo creo que los sectores soberanistas del Partido Popular están diciendo en la cúpula del partido que sería bueno que lo discutamos, que sabemos que es conservadora. Mira, hay que revisar la ley 600. Hay que revisar la ley 600 para hacer lo que están llamando un impulso económico de Puerto Rico, un nuevo impulso económico de Puerto Rico. Pero, de nuevo, no pone en cuestionamiento la hegemonía económica que han tenido las multinacionales sobre Puerto Rico, por ejemplo. Lo que yo veo es cómo ese sector soberanista del Partido Popular quiera acomodarse a unas nuevas tendencias económicas a nivel internacional. Bueno, pero hablando acá, Orlando, desde mi punto de vista, tampoco quiero incluir a nadie que no se sienta, pero realmente es soberanista y le hace justicia económica a Puerto Rico la doble ciudadanía y compartir igual moneda, realmente. La doble ciudadanía es una trampa mortal para los puertorriqueños, y más los puertorriqueños que han sufrido por años cárceles y persecución. Es dejarle al gobierno federal entrar y salir en la pseudo república que ellos quieren montar allí, para ellos mantener una elite en Puerto Rico, y tenerle al gobierno federal dictándole todavía de cómo correr un país. Y no solamente atenta contra la soberanía de Puerto Rico en sí, sino también atenta contra la soberanía de las naciones que nos rodean, porque cada vez que ellos quieran intervenir en sus procesos democráticos, utilizarán a Puerto Rico como sede o base para ir interviniendo. Y, como somos dobles ciudadanos, pues tenemos que corresponderle a la ciudadanía estadounidense, ¿no? Entonces, también hicieron mención de tener la moneda estadounidense para tratados internacionales. ¿Pero qué justicia le hace eso a Puerto Rico? Entonces, vamos a tener una moneda insular y otra internacional. Entonces, los obreros del país se estén pudriendo en miseria, pagándole el sueldo mínimo. Entonces, ellos, como tú dijiste, los bonistas que estén haciendo contratos internacionales, ellos guisando allá con moneda estadounidense y siendo una elite, una cúpula. Y para seguirle lo mismo de la década del 50, cuando hay crisis del país, montar a todo el mundo en un avión y mandarlo para Estados Unidos, claro. Bueno, esto me acuerdo de una frase que le preguntaron a Muñoz Marín una vez. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es Lela, verdad? Y él dijo, mira, Lela es el progreso que se vive. Y yo creo que por ahí va la línea de cómo llevamos progreso a Puerto Rico, cómo llevamos desarrollo a Puerto Rico. Ese desarrollo que sabemos que va a ser, no va a ser, va a ser artificial, va a ser eso mismo de migración masiva, que lo estamos viendo de nuevo, repeticiones, síntomas que se repiten de la década del 50 y 60, que sí, tras una mejora económica inmediata, ¿para costa de qué? A costa de una migración masiva para reponer los trabajos. La tercera o cuarta del país se vino para acá. Hay más puertorriqueños en el extranjero que en Puerto Rico mismo. Pues yo, esos cuatro puntos que fueron famosos para describirle a la defensa común, la moneda común, la ciudadanía común y el comercio común, comercio común cautivo porque fue un comercio que básicamente lo secuestraron internacionalmente hablando porque crearon una línea unipolar comercial, Puerto Rico-Estados Unidos, Estados Unidos-Puerto Rico, y en una era tan globalizada donde los tratados de libre comercio es la nueva tendencia internacional. Pues yo creo, de nuevo, ese es el sentir reformista que se está buscando dentro del Partido Popular. Cómo las tendencias internacionales exigen unas obligaciones económicas en Puerto Rico y cómo podemos adaptarla a esa tendencia internacional. En cuanto a la ciudadanía común, que fue lo que se planteó para el establecimiento de la EDA, pues, mirad, la ciudadanía nosotros sabemos que no es una ciudadanía de segunda clase, desde 1917, de que la ponen, y precisamente la imponen para justificar una mano de obra en la guerra, principalmente en la Primera Guerra Mundial. Es decir, cómo va a ser esa doble ciudadanía, cómo van... Esas preguntas son legítimas, como tú, como todas aquí las tenemos, que... y yo creo que la discusión aquí final es cómo se crea una crisis política que vea la obligación del Congreso de Estados Unidos a responder a la situación colonial. Porque, mirad, ya van cuatro, cuatro plebiscitos, 67, 93, 98, a ese año hubo otro plebiscito, se propone otro plebiscito, en el cual ninguno de estos plebiscitos tiene la obligación política del Congreso de Estados Unidos de responder a esos resultados. Mirad, puede haber un resultado 80% o ganar estadidad, y en la medida que el Congreso de Estados Unidos no se vea la obligación política de responder a esos resultados, vamos a seguir la misma discusión estéril de siempre. Puede haber un resultado de 60% de independencia, y no es la... el Congreso no tiene la obligación de responder a esos resultados. Y yo creo que... esto sí es mi opinión muy personal, que es la pregunta de la que tenemos que hacernos, cómo se crea la crisis política para que el Congreso de Estados Unidos se vea la obligación de responder a unos planteamientos, a una relación política, o sea, que sabemos que es colonial. Bueno, Orlando, gracias por venir, porque realmente hemos consumido el tiempo, especialmente el de Aníbal a consumir, que es de la mitad de la vida. Pero interesante, y lo importante aquí de todo es que ustedes como jóvenes están preocupados por su país, y veo que hice por hijo por un nuevo país, o sea, que están interesados, la cosa es que están en un proceso de discusión y es lo importante en este momento. Yo realmente te doy las gracias por estar con nosotros aquí, y esto me creo que uno siempre va a estar abierto para la discusión de los pueblos, para que la gente pueda llegar a un entendimiento, y todas esas preguntas que ustedes tienen, seguirla haciendo por ahí, buscar salida, porque realmente la poca orientación que hay a propósito, entonces hay que saber qué es lo que se está proponiendo, y hasta dónde le conviene al pueblo puertorriqueño. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, y en verdad yo creo que el futuro está en la unidad latinoamericana, en la unidad caribeña, en la unidad de amplios sectores del pueblo puertorriqueño, y en la diáspora definitivamente, yo creo que ya sea de aquí para allá o de allá para acá, esa relación tiene que existir, porque siempre ha existido y tiene que continuar. Sí, gracias. Gracias.